Hola, soy Susy de los Santos con Muévete Carolina. A usted le gusta el café o chocolate, frío o caliente, fuerte o dulce. McDonald's ya tiene todo esto y más. Los amantes del café amaran nuestra nueva línea en McDonald's. McAfee tiene nuestra mezcla ideal de granos oscuros y del gran sabor a café. De mochas a lattes, o de cappuccinos a chocolates calientes. Los amantes del café encontrarán lo que tanto buscan aquí y más. Ven a McDonald's hoy y pruebe uno. El viernes en Amis 1, ven a disfrutar con las chicas Roland y disfrute de la mejor música. Y el domingo, ven a disfrutar de la emoción, acción e intensidad de la WWE SmackDown. Con Triple H, Edge y el resto de sus superestrellas preferidos de la WWE. No se lo pierda. Y un saludo muy especial para nuestros soldados que están en pie de lucha. Muévete Carolina es presentado por McDonald's. Yo soy Susy de los Santos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!